Buenas tardes. En este año 2009 se cumplen 106 del nacimiento de Marguerite Yurcenar y 22 de su muerte. Queremos decir con esto que no nos hemos reunido hoy aquí en torno a ella, a sus textos, debido al azar de la cifra redonda de un nacimiento o de un aniversario, cosas bien poco importantes, por cierto, cuando hablamos de libros. Con este homenaje a Marguerite Yurcenar, la escritora belga de ojos celtas, primera dama de las letras francesas y primera escritora que entró a la Academia del País Vecino, el Centro Cultural Generación del 27 quiere cerrar el primer trimestre del año 2009 con una evocación a través de una lectura colectiva y cordial, con voz propia y ajena. Bien, es cierto que dos noticias la traen a la actualidad. Una es la edición en la editorial plataforma de su libro, con los ojos abiertos, conversaciones con Mathieu Gallet. Y otra es el rodaje, conocido ya por todos, el rodaje de la película sobre las memorias de Adriano que protagonizará Antonio Banderas. Pero no era ese el motor de nuestra convocatoria. Nos han sorprendido los comentarios de los lectores y las lectoras al ser invitados. Casi todos guardan un recuerdo vivo e íntimo de alguna lectura de Yurcenar, que les marcó la vida, que le alumbró una etapa o les impulsó hacia la antigüedad, hacia la poesía o hacia una mirada y una consideración distintas sobre el poder y sobre el Estado. Yurcenar es una figura ejemplar del siglo XX. Viajera y solitaria, amante de Grecia y de Italia, amiga de poetas griegos como el surrealista Envirikos, acabó viviendo desde la Segunda Guerra Mundial en un estado casi arcádico al noreste de los Estados Unidos, con su pareja y traductora Grace Frick. Allí, entre bosques y nieves, reescribió definitivamente las memorias de Adriano, el magistral monólogo de un emperador romano, andaluz, avant la lettre, que se ha convertido, una novela que se ha convertido contra modas y dictámenes de Francia en una de las cumbres intemporales de la narrativa. Yurcenar es una escritora singular, sin escuela, sin escuela literaria, no deja escuela, porque sería demasiado fácil reconocer a los imitadores. Tampoco ella tuvo escuela en el sentido estricto del término, fue educada en su casa por su padre. Es una escritora sin generación que hizo lo que tenía que hacer y que no perdió el tiempo en programarse una carrera literaria. Decía que la soledad del escritor es muy profunda. Cada uno es único. Tiene sus problemas, sus técnicas, que ha adquirido con mucho esmero. Está también su propia vida. No gana mucho hablando con conocidos o desconocidos de temas de literatura. Quiero dar las gracias a todos los amigos, poetas, profesores, invitados. Quiero dar las gracias también al autor del montaje que vamos a ver, que es Alejandro Fernández, un becario del Centro Cultural. Y también decir que la música que ha sonado es de una cantautora greco-francesa, Angélique Ionatos. Y también, por último, señalar que aunque no están citados en el programa de mano, que era simplemente para que supieran el orden de las lecturas, pues que los traductores de los textos que van a ser leídos, algunos se leerán en francés, son de Julio Cortázar, en Bacalatayud, y Silvia Barón-Superbiel. Hay un traductor o traductora desconocido que no nos han sabido decir en este momento cuál es su nombre y que corresponde a las lecturas que harán Manuel Montalbán y Paloma Blanco, que son unos poemas póstumos que se editaron solamente en Argentina, que parece que todavía no han llegado aquí. Muy bien, pues les dejo con los invitados, con María Navarro, que abre la lectura de homenaje a Marguerite Yurzenar. Gracias. 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 Ídolos. Amor. Al principio de carne y de oro como un César, salvaje te se ve, íncubo, tu pecho pesaba y tu beso agotador cansó mi boca. Luego te vi ensangrentado, caminabas titubeando bajo la escuadra terrible, víctima atravesada en el flanco, a tus pies derramé todo el nardo de la tierra. Te veo pálido y bello, tu carne es una antorcha hecha de cera y fuego. Yo abrazo, delicia pura, tu cara desconocida, idéntica a mi alma, y te veré pensativo en el último arrecife, dulce provocador de naufragios, sombrío Dios sin devotos. Tus amapolas nocturnas me curarán de las rosas. Gracias. Un cantilene de Pentahour, d'après un papyrus égyptian. La mort est près de moi, la mort est près de toi, ainsi qu'un doux sommeil à l'ombre d'un doux toit, comme un vent qu'on répand, comme un lotus qui fleure, la mort est près de toi, comme un roseau qui pleure. À l'épuisé, repos, au fiévreux, guérison, l'amour est en doux lac, aux poudreux horizons. Comme un doux vent du soir soufflant sa lente haleine, la mort derrière toi gonfle la voile pleine. Vous naviguez, amants, vers le pays lointain. Comme un doux convié, la mort est au festin. Les têtes flanent, fleurs, les têtes bois, rosées. Comme un doux oiseuleur, la mort est enserrée. La seule ombre qui reste est celle du cyprès, où dormiront bientôt l'époux et l'épousé. La mort est près de moi, la mort est près de toi, comme un doux sonne à la sombre d'un doux techo. Comme un vin qui se verne, comme un l'eau qui respire. La mort est près de toi, comme une caille qui pleure. À l'extenuade, repose. À l'enferme, curation. La mort est un doux lago de l'horizonte de polvo. Comme un doux vent de la tarde soplant sa lente lente, la mort detrás de toi infla la velle pleine. Navegáis, amants, vers une terre lexaine. Comme un doux invitée, la mort est en le festin. Flor, le verano te marchita. Rocío, le verano te bebe. La mort extiende ses redes comme un doux un doux un doux. Et la sombre du cyprès est la sombre qui reste, où déjà bientôt le mariage et le mariage dormiront. La mort est la tombe. Respuestas. ¿Qué tienes para consolar la tumba, corazón indolente, corazón en rebeldía? El fruto maduro pesa y se desprende. ¿Qué tienes para consolar la tumba? Tengo el caudal de haber sido. ¿Qué tienes para soportar la vida, corazón loco, corazón pronto al hastío, corazón sin esperanza y sin deseo? ¿Qué tienes para soportar la vida? Piedad por lo que ha de pasar. ¿Qué tienes para despreciar a los hombres, corazón duro, corazón rompible? ¿Qué tienes para despreciar a los hombres? ¿Qué eres más de lo que somos capaz de despreciarme? Cantinela para un flautista ciego. Es una versión de Silvia Barón Superbiel. Flauta en la noche solitaria, presencia de una lágrima. Todos los silencios de la tierra son pétalos de tu flor. Sopla en la sombra tu polen, alma llorando, casi sin ruido. Miel de una boca profunda que al besar la noche fluye. Y tus lentas cadencias son el pulso de las tardes de verano. Convéncenos que el cielo baila, porque un ciego cantó. El sufrimiento es uno. Se habla del sufrimiento como se habla del placer, pero se habla de ellos cuando ya nos dominan. Cada vez que están entre nosotros nos sorprenden con una sensación nueva. Y tenemos que reconocer que los habíamos olvidado. Son diferentes porque nosotros también los somos. Les entregamos cada vez un alma y un cuerpo modificados por la vida. Y sin embargo, el sufrimiento no es más que uno. No conoceremos de él, como no conoceremos del placer, más que algunas formas. Siempre las mismas, de las que estamos presos. Habría que explicar esto. Nuestra alma, supongo, no tiene más que un teclado restringido. Y aunque la vida se empeñe en hacerlo sonar, solo podrá obtener dos o tres pobres notas. Recuerdo la atroz insipidez de algunas tardes en que me apoyaba sobre las cosas, como para abandonarme, mis excesos musicales, mi necesidad enfermiza de perfección moral. Quizás no fueran más que la transposición del deseo. Toda felicidad es inocencia. Aunque te escandalice, tengo que repetir esa palabra, que parece siempre miserable, porque nada prueba mejor nuestra miseria que la importancia de la felicidad. Durante algunas semanas viví con los ojos cerrados. No había abandonado la música, al contrario, sentía una gran facilidad para moverme en ella. Como con esa ligereza que se siente en el fondo de los sueños. Parecía como si los minutos matinales me liberaran de mi cuerpo para todo el día. Mis impresiones de entonces, por muy diversas que fueran, solo son una en mi memoria. Si hubiera dicho que mi sensibilidad, al no estar limitada a mí solo, se había dilatado en las cosas. La emoción de la mañana se prolongaba en las frases musicales de la tarde. Ciertos matices, ciertos olores. Alguna antigua melodía de la que me prendé entonces siguen siendo para mí eternas tentaciones porque me traen el recuerdo de otro. Y luego, una mañana, ya no vino. Mi fiebre acabó. Fue como un despertar. Solo puedo comparar esto al asombro producido por el silencio cuando cesa la música. Me vuelven algunos recuerdos. No te asustes, no voy a describirte nada, no te diré los nombres. Incluso he olvidado los nombres o no los he sabido nunca. Recuerdo la curva especial de una nuca, de unos labios o de unos párpados. Algunas caras a las que amé por su tristeza, por el pliegue de cansancio que cercaba su boca. O por ese no sé qué de ingenuo que tiene la perversidad de un ser joven, ignorante y reidor. Todo lo que aflora del alma a la superficie del cuerpo. La vida es el misterio de todo ser humano. Es tan admirable que siempre se la puede amar. La pasión necesita gritos. El amor mismo se complace con las palabras. Pero la simpatía puede ser silenciosa. La he sentido no solo en minutos de gratitud y de paz, sino hacia seres a los que no asociaba con ninguna idea de placer. La he conocido en silencio, porque quienes me la inspiraban no me habrían entendido. No es necesario que nadie me comprenda. Y ahora, y ahora te digo adiós. Pienso con infinita dulzura en tu bondad femenina, más bien maternal. Te dejo con pena y, sin embargo, envidio a tu hijo. Eras el único ser ante quien yo me sentía culpable, pero el escribir mi vida me confirma a mí mismo. Termino por compadecerte sin condenarme con severidad. Te he traicionado, pero jamás he querido engañarte. Eres de las que escogen siempre por deber el camino más estrecho y difícil. No quiero, implorando tu compasión, darte un pretexto para sacrificarte más. No sabiendo vivir según la moral ordinaria, trato, por lo menos, de estar de acuerdo con la mía. En el momento en que uno rechaza todos los principios, es precisamente cuando conviene proveerse de escrúpulos. Había contraído contigo compromisos imprudentes y la vida se encargó de protestar. Te pido perdón, lo más humildemente posible. Te pido perdón, no por dejarte, sino por haberme quedado tanto tiempo. Los 33 nombres de Dios 1. Mar de mañana 2. Ruido de la fuente en las rocas sobre las lajas de piedra 3. Viento del mar, la noche en una isla 4. Abeja 5. Vuelo triangular de los cisnes 6. Cordero recién nacido, carnero hermoso, oveja 7. El morro de la vaca, el morro salvaje del toro 8. El morro paciente del buey 9. El fuego rojo en el hogar 10. El camello cojo Que atravesó la gran ciudad atascada Camino a su muerte 11. La hierba El olor a la hierba 12. 13. La buena tierra La arena y la ceniza 14. La garza que esperó toda la noche Casi helada y que al final Apacigua su hambre al alba 15. El pequeño pez Que agoniza en la garganta de la garza 16. La mano Que se pone en contacto con las cosas 17 y siguientes La piel por toda la superficie del cuerpo La mirada y aquello que nos mira Las nueve puertas de la percepción El torno humano El sonido de una viola o de una flauta indígena Un sorbo de bebida fría o caliente El pan Las flores que brotan De la tierra en primavera En tener un sueño En una cama Un ciego que canta Y un niño enfermo Caballo que corre En libertad La mujer y sus perros Los camellos Que se abrevan Con sus pequeños En el ardo guard Sol naciente Sobre un lago Aún helado a medias El silencioso Relámpago El rayo Estrepitoso El silencio Entre dos amigos La voz Que viene del este Entra por la oreja derecha Y enseña su canto Patroclo o el destino Del libro Fuegos En traducción de Emma Calatayú Desde la muerte del amigo Que había llenado el mundo Y lo había reemplazado Aquiles no abandonaba su tienda De alfombrada de sombras Desnudo Acostado en el suelo Como si se forzara Por imitar al cadáver Se dejaba roer Por los piojos del recuerdo Cada vez con más frecuencia La muerte Le parecía un sacramento Del que solo son dignos Los puros Todas las particularidades Que recordaba Al pinzar En Patroclo Adquirían por fin Su pleno sentido De atributos Póstumos Como si Patroclo Hubiera sido Estando vivo Un esbozo de cadáver Pentesilea Se separó De aquel amasijo De mujeres pisoteadas Como un duro hueso Se separa De una pulpa desnuda Se había bajado La visera Para que nadie Se enterneciera Mirando sus ojos Bajo su coraza Y su casco Con una máscara de oro Aquella furia mineral Solo tenía de humano Los cabellos Y la voz Pero sus cabellos Eran de oro Y a oro Sonaba Aquella voz pura Combatiendo Con aquella esclava Que de cada finta Hacía un paso de baile El cuerpo a cuerpo Se convertía en torneo Después En valer ruso Aquiles avanzaba Luego retrocedía Lanzó su arma Con todas sus fuerzas Como para romper Su encantamiento Reventó La frágil coraza Pentesilea Pentesilea Cayó Como quien cede Incapaz de resistir La violación Del hierro Al levantar La visera Descubrieron El lugar De un rostro Una máscara De ojos ciegos A la que ya No llegarían Los besos Aquiles Sollozaba Sostenía La cabeza De aquella víctima Digna de ser Un amigo Era el único ser En el mundo Que se parecía A Patroclo Fragmento de Saffo El suicidio En versión De Emma Calatayud Todas las mujeres Aman a una mujer Se aman apasionadamente A sí mismas Y su propio cuerpo Suele ser La única forma Que ellas consienten En hallar Hermosa Los penetrantes Ojos de Saffo Van mucho más lejos Présbitas Del dolor Pregunta a las jóvenes Qué esperan De los espejos Esas coquetas Ocupadas En ataviar A su ídolo Una sonrisa Que responda A la suya Temblorosa Hasta que el aliento De los labios Cada vez Más cercanos Empañen el reflejo Y calienten El cristal Narciso Ama lo que él es Saffo En sus compañeras Adora amargamente Lo que ella No ha sido Pobre Cargada con el desprecio Que es para el artista El embés De la gloria Sin más futuro Que las perspectivas Del abismo Acaricia la dicha En el cuerpo De sus amigas Menos amenazadas Los velos De las niñas De primera comunión Que llevan su alma Al exterior De sí mismas Le hacen soñar Con una infancia Más límpida De lo que fue La suya Pues aún Agotadas Las ilusiones Continuamos Imaginando en otros Una infancia Sin pecado La blancura De las muchachas Despierta en ella El recuerdo Casi increíble De la virginidad Amó El orgullo De Girino Y acabó Por rebajarse Hasta besar En los pies Amó Anactoria El amor De Anactoria Le reveló El sabor De los buñuelos Que se comen A mordisco Limpio En las ferias De los caballitos De madera Y del heno De los salmiares Cosquilleando La nuca De una bella Tumbada Atis Le enseñó A amar La desgracia El poema Del yugo Las mujeres De mi país Llevan sobre Los hombros Un yugo Su corazón Pesado Y lento Oscila Entre esos Dos polos A cada paso Dos grandes Valdes De leche Chocan Uno con otro Contra sus rodillas El alma materna De las vacas La espuma Del pasto Masticado Brotan En olas Nauseosas Dulces Soy igual Que la sirvienta De la granja A lo largo Del dolor Me avanzo De un paso Firme El balde Del lado izquierdo Está lleno De sangre Puedes beber Y saciarte De ese pujante Jugo El balde Del lado derecho Está lleno De hielo Puedes inclinarte Y contemplar Tu rostro Lazo Así voy Entre mi destino Y mi suerte Entre mi sangre Caliente Y líquida Y mi amor Límpido Muerto Y cuando Estés segura Que ni espejo Ni bebida Pueden ya distraer O sosegar Tu corazón Salvaje No quebraré El espejo Resignado No volcaré El balde Donde sangró Toda mi vida Iré llevando Mi balde De sangre En la noche Negra Allí donde Están los muertos Que en él A beber Vendrán Iré donde Están las olas Con mi balde De hielo El breve gemido De la orilla Será menos dulce Que mi llanto Un rostro pálido Grande Se asomará A la duna Y ese espejo Que ya no quieres Reflejará A la faz calma De la luna Ceux Qui nos attendaient Se sont lassés D'attendre Et sont morts Sans savoir Que nous allions venir On refermé Leurs bras Qu'ils ne peuvent Plus tendre Nous les gantons Remords Au lieu D'un souvenir Les prières Les fleurs Le geste Le plus tendre Sont des pressions Tardives Que Dieu Ne peut venir Les vivants Par les morts Ne se font pas Entendre La mort Quand vient la mort Nous jouons Sans nous unir Nous ne connaîtrons Pas la douceur De leur tombe Nos cris Lancés trop tard Se fatiguent Retombent Peu naître Sans écho La sourde D'éternité Et les morts Des deigneux Ou forceux De cette terre Ne nous écoutent pas Au sol noir Du mystère Pleuré Sur un amour Qui n'a jamais été Vous ne saurez jamais Que votre âme voyage Comme au fond de mon cœur Un doux cœur adopté Et que rien Ni le temps D'autres amours Ni l'âge N'empêcheront jamais Que vous ayez été Que la beauté du monde A pris votre visage Vie de votre douceur Lui de votre clarté Et que ce lac pensif Au fond du paysage Me redit seulement Votre sérénité Vous ne saurez jamais Que j'emporte votre âme Comme une lampe d'or Qui m'éclaire en marchant Qu'un peu de votre voix A passer dans mon champ D'où flambeaux Vos rayons D'où brasier Votre flamme M'instruisent des sentiers Que vous avez suivis Et vous vivez un peu Puisque je vous survis Ante tout Je vous remercie Pour mes frères Je suis juste un étudiant Verniumique J'ai été vu Vendri comme un arbre Une inarrable éternité J'ai été vu Dorsi comme un marbre Indécible de réalité Prodige dont le nom m'échappe Granit top d'eau Pour les cisseaux Mon air partagé Pour l'assaut Et par l'eau Que les chiens lapent Secrète qu'il faut savoir Et terre Tout ce qui dure Et passager J'ai sens Sous moi Tourner en la terre Le ciel plein D'astres Mais légère Vous souriez M'ont bien écouté Tout ce qui passe Pour tant dure Les brans Mains De la verdure S'en fait Du brans Noirs De rocher Versos Gnômicos Te vi crecer Te vi crecer Como un árbol Eternidad inefable Te vi endurecerte Como un mármol Indecible Realidad Prodigio Cuyo nombre Se me escapa Granito Para el cincel Inflexible Felicidad Compartida Por el pájaro Y por el agua Que el perro Bebe Secreto Que hay que saber Y callar Todo lo que dura Es pasajero Siento girar La tierra Y el cielo De astros Ligero Sonreid Muertos Bien acostados Todo pasa Y sin embargo Dura Las priznas De la verdura Nace del grano De las rocas Negra Gracias Habla Adriano He leído casi todo Lo que han escrito Nuestros historiadores Nuestros poetas Y aún Nuestros narradores Aunque se acuse A estos últimos De frivolidad Quizás Les debo Más informaciones De las que pude Recoger En las muy variadas Situaciones De mi propia vida La palabra Escrita Me enseñó A escuchar La voz humana Un poco Como las grandes Actitudes Inmóviles De las estatuas Me enseñaron A apreciar Los gestos En cambio Y posteriormente La vida Me aclaró Los libros Pero los Los escritores Mienten Aún Los más sinceros Los menos hábiles Carentes De palabras Y frases Capaces De encerrarla Retienen Una imagen Pobre Y chata De la vida Algunos De él Y casi Inhabitable En la práctica Para estudiarla En toda su pureza Los filósofos Hacen sufrir A la realidad Casi las mismas Transformaciones Que el fuego El mortero Hacen sufrir A los cuerpos En esos cristales O en esas cenizas Nada parece Subsistir De un ser O de un hecho Tales Como los conocimos Los historiadores Nos proponen Sistemas Demasiado Completos Del pasado Series De causas Y efectos Harto Exactas Y claras Como para que Hayan sido Alguna vez Verdaderas Reordenan Esa dócil Materia Muerta Y sé Que aun a Plutarco Se le escapará Siempre Alejandro Los narradores Los autores De fábulas Milesias Hacen como Los carniceros Exponen En su tabanco Pedacitos De carne Que las moscas Aprecian Mucho Me costaría Vivir En un mundo Sin libros Pero la realidad No está En ellos Puesto que no Cabe entera Más sincero Que la mayoría De los hombres Confieso Sin ambajes Las causas Secretas De esa felicidad Aquella calma Tan propicia Para los trabajos Y las disciplinas Del espíritu Se me antoja Uno de los efectos Más bellos Del amor Y me asombra Que esas alegrías Tan precarias Tan raramente Perfectas A lo largo De una vida Humana Bajo cualquier Aspecto Con las que Hayamos Las hayamos Buscado O recibido Sean Sean Objeto De tanta Desconfianza Por quienes Se creen Sabios Temen El hábito Y el exceso De esas alegrías En vez De temer Su falta Y su pérdida Y gastan En tiranizar Sus sentidos Un tiempo Que estaría Mejor empleado En ordenar O embellecer Su alma En aquella época Ponía yo En acendrar Mi felicidad En saborearla Y también En juzgarla Esa constante Atención Que siempre Concedí A los menores Detalles De mis actos Y qué es La voluptuosidad Sino un momento De apasionada Atención Del cuerpo Toda dicha Es una obra Maestra El menor Error La falsea La menor Vacilación La altera La menor Pesadez La desluce La menor Tontería La empilece La mía No es responsable De ninguna De las imprudencias Que más tarde La quebraron Mientras Obrea su favor Fui sensato Creo todavía Que un hombre Más sensato Que yo Hubiera podido Ser dichoso Hasta su muerte Arriano Compartía Estos puntos De vista Pasamos Toda una noche Discutiendo El mandamiento Que exige Amar al prójimo Como a uno mismo Yo lo encontraba Demasiado opuesto A la naturaleza Humana Como para que fuese Obedecido Por el vulgo Que nunca amará A otro Más que a sí mismo Y tampoco Se aplicaba Al sabio Que está lejos De amarse A sí mismo Por lo demás Que vigilara de donde resultó un proceso que dura todavía. A veces, en contadas ocasiones, he creído sentir el roce de un acercamiento, un ligero contacto leve como el de las pestañas, tibio como el interior de la palma de una mano. Jamás sabré si ese calor, si esa dulzura, no emanaban simplemente de lo más hondo de mí mismo, últimos esfuerzos de un hombre en lucha con la soledad y el frío de la noche. Pero esa cuestión, que también se plantea en presencia de nuestros amores vivientes, ha dejado ya de interesarme. Poco me importa que los fantasmas evocados vengan de los limbos de mi memoria o de los de otro mundo. Si poseo un alma, está hecha de la misma sustancia que los espectros. Este cuerpo de manos hinchadas y uñas lívidas, esta triste masa disuelta a medias, este saco de males, deseos y ensueños, no es más sólido o más consistente que una sombra. Solo me diferencio de los muertos es en que me está dado asfixiarme todavía un momento más. En cierto sentido, su existencia me parece más segura que la mía. La meditación de la muerte no enseña a morir y no facilita la partida, pero ya no es facilidad lo que busco. Puede ser, después de todo, que tenga razón y que la muerte esté hecha de la misma materia fugitiva y confusa que la vida. Pero desconfío de todas las teorías de la inmortalidad. El sistema de retribuciones y de penas deja frío a un juez que conoce la dificultad de juzgar. Por otra parte, también me sucede encontrar demasiado simple la solución contraria. La nada, el hueco vacío donde resuena la risa de Epicuro. Hasta ahora, las modificaciones son tan exteriores como las que el tiempo y la intemperie hacen sufrir a un monumento cuya materia o arquitectura no se alteran. A veces creo percibir y tocar, a través de las grietas, el basamento indestructible, la toba eterna. Soy el que era. Muero sin cambiar. A primera vista, el robusto niño de los jardines de España, el oficial ambicioso que entra en su tienda sacudiendo de sus hombros los copos de nieve, parecen tan aniquilados como lo estaré yo cuando haya pasado por la pira. Pero, sin embargo, están ahí. Soy inseparable de ellos. El hombre que clamaba, abrazado a un muerto, sigue gimiendo en un rincón de mí mismo, pese a la calma más o menos humana de la que ya participo. El viajero encerrado en el enfermo para siempre sedentario se interesa por la muerte, puesto que representa una partida. Esa fuerza que fui parece todavía capaz de instrumentar muchas otras vidas, de levantar mundos. Si por milagro algunos siglos vinieran a agregarse a los pocos días que me quedan, volvería a hacer las mismas cosas y hasta incurriría en los mismos errores. Frecuentaría los mismos olimpos y los mismos infiernos. Me han traído a vallas. Con los calores de julio el viaje fue penoso, pero respiro mejor a orillas del mar. La ola repite en la playa su murmullo de seda frotada y de caricia. Disfruto todavía de los atardeceres rosa, pero solo sostengo estas tablillas para dar ocupación a mis manos, que se mueven a pesar de mí. El reducido grupo de los íntimos se reúne junto a mí. Cabrias me da lástima. Las lágrimas no van bien con las arrugas de los ancianos. El hermoso rostro de Celler está, como siempre, extrañamente tranquilo. Me cuida aplicadamente, sin dejar traslucir nada que pudiera agregarse a la inquietud o a la fatiga de un enfermo. Pero diótimo solloza, hundida la cabeza en los almohadones. He asegurado su porvenir. Como no le gusta Italia, podrá realizar su sueño de volver a Gádara y abrir allí, junto con un amigo, una escuela de elocuencia. Nada perderá con mi muerte. Y, sin embargo, sus frágiles hombros se agitan convulsivamente bajo los pliegues de la túnica. Siento caer sobre mis dedos esas lágrimas deliciosas. Hasta el fin, Adriano habrá sido amado humanamente. Mínima alma mía, tierna y flotante, huésped y compañera de mi cuerpo, descenderás a esos parajes pálidos, rígidos y desnudos, donde habrás de renunciar a los juegos de antaño. Todavía un instante miremos juntos las riberas familiares, los objetos que sin duda no volveremos a ver. Tratemos de entrar en la muerte con los ojos abiertos. Cuando yo muera, sé que mi sombra de anciana, si muera a una edad avanzada, irá simplemente a reunirse con mi sombra de niña, con mi sombra de adolescente, pronto con mi sombra de mujer joven, quienes ya me aguardan al otro lado del tiempo. Pero no iré sola. Nos llevamos con nosotros toda una serie de fantasmas, todos aquellos a quienes amamos y que tal vez nos amaron. Muertos, una parte de nosotros sobrevive allá arriba, en unos cuantos corazones que aún laten al oír nuestro nombre. Aunque vivos, nuestra vida se ha enfriado ya junto con las manos que no volverán a acariciarnos. Se ha disuelto con los ojos que se cerraron sobre nuestra imagen. Todos los que han perdido a alguien están, por poco que sea, comprometidos con la muerte. Pero no hemos perdido nada. Ellos están ahí. Nos esperan donde la espera no existe. De cuentos orientales, en versión de Emma Calatayud, Cali, decapitada. Cali es abyecta. Ha perdido su casta divina a fuerza de entregarse a los parias y a los condenados. Y su rostro, al que besan los leprosos, se haya cubierto de una costra de astros. Se aprieta contra el pecho sarnoso de los camelleros procedentes del norte, que nunca se lavan a causa de los grandes fríos. Se acuesta en los lechos infectados de piojos con los mendigos ciegos. Pasa de los brazos de los brahmanes al abrazo de los miserables encargados de bañar los cadáveres. Y Cali, tendida en la sombra piramidal de las hogueras, se abandona sobre las tibias cenizas. Ama a sí mismo a los barqueros, que son fuertes y ásperos. Acepta hasta a los negros, que sirven en los bazares. A quienes se azota más que a las bestias de carga. Frota su cabeza contra sus hombros, cuajados de rozaduras, por el ir y venir de los fardos. Triste como una enferma con fiebre que no consiguiera encontrar agua fresca, va de pueblo en pueblo, de encrucijada en encrucijada, a la búsqueda de los mismos monótonos deleites. Hace mucho tiempo, Cali, nenúfar de la perfección, se sentaba en el trono del cielo de Indra, como en el interior de un zafiro. Los diamantes de la mañana brillaban en su mirada, y el universo se contraía o se dilataba según los latidos de su corazón. Pero Cali, perfecta como una flor, ignoraba su perfección, y pura como el día, no conocía su pureza. Los dioses celosos acecharon a Cali una noche de eclipse, en un cono de sombra, en el rincón de un planeta cómplice. Fue decapitada por el rayo. En vez de sangre, brotó un chorro de luz de su noca cortada. Su cadáver, dividido en dos trozos y arrojado al abismo por los genios, rodó hasta llegar al fondo de los infiernos, por donde se arrastran y sollozan aquellos que no han visto o han rechazado la luz divina. Los dioses monstruos, los dioses de múltiples brazos y múltiples piernas, cegados por sus aureolas, y los inmortales despavoridos, se arrepintieron de su crimen. Los dioses contritos bajaron del techo del mundo hasta el abismo lleno de humo, por donde se arrastran los que existieron. Franquearon los nueve purgatorios. Al fondo del osario, en un pantano, la cabeza de Cali sobrenadaba como un loto, y sus largos y negros cabellos se extendían a su alrededor como raíces flotantes. Recogieron piadosamente aquella hermosa cabeza exangüe y se pusieron a buscar el cuerpo que la había llevado. Un cadáver decapitado yacía en la orilla. Lo cogieron, colocaron la cabeza de Cali encima de aquellos hombros y reanimaron a la diosa. Aquel cuerpo pertenecía a una prostituta, ajusticiada por haber tratado de entorpecer las meditaciones de un brahmán. Sin sangre, aquel cadáver parecía puro. La diosa y la cortesana tenían ambas en el muslo izquierdo el mismo lunar. Cali, la terrible diosa, merodea por las llanuras de la India. ¿Qué es lo que te ayuda a vivir en los momentos de desconsuelo y de horror? La necesidad de ganar o amasar tu pan, el sueño, el amor, la ropa limpia que te pones, un viejo libro que relees, la sonrisa de la negra o del sastre polaco de la esquina, el olor de los arándanos maduros y el recuerdo del Partenón. Todo lo que era bueno en las horas de deleite sigue siendo exquisito en las horas de desvalimiento. Los que cambian de opinión en la desgracia, como los que se convierten en el momento de morir, confiesan con ello que han vivido mal. Y nada más. Muchas gracias por asistir. Esperamos que hayan disfrutado y nos vemos a la vuelta de las vacaciones en abril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!